Alicante, pueblo a pueblo. Alacant, poble a poble. Monforte del Cid Monforte del Cid se halla en el Valle de las Uvas. Cepas de variedades de aledo e ideal, uva de mesa embolsada, rodean el pueblo. Entre estas cepas, entre cultivos de vides, aparecen de tanto en tanto ricos legados arqueológicos de habitantes pretéritos. Así, en un campo, mientras se labraba, se encontró una colección de toros de piedra íberos que componen un tesoro arqueológico de primer orden. Hoy podemos ver expuestas estas piezas, junto a muchas otras, en el Museo Arqueológico Municipal. A un pasado más reciente pertenece el núcleo del actual pueblo. El Arco de la Morería dividía la zona cristiana de la Mora en el siglo XIV. La iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Nieves se asienta en lo que fuera el castillo de Monforte. Al lado, el ayuntamiento se acomoda en un caserón medieval. De gran devoción popular es San Pascual Bailón. En la cercana pedanía de Orito, se yergue la ermita de la Aparición. Poco más arriba, se encuentra la cueva de San Pascual, custodiada por los Padres Capuchinos, congregación a la que pertenecía el santo. Coinciden en Orito dos rutas de peregrinación. La romería de San Pascual. Y la de ser la primera etapa del Camino de Santiago desde Levante. Y es que, desde el origen de los tiempos, en Monforte se han entremezclado los más distintos pueblos y las más diversas culturas. La romería de San Pascual. 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 Gracias por ver el video.